Y continúan las reacciones por las revelaciones del ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Philly, en un programa televisivo. Continúan las reacciones por las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Philly, en donde reveló que hubo un pacto con el entonces presidente del país, Juan Carlos Varela, para capturar al expresidente Ricardo Martinelli. Estas revelaciones ya habían sido divulgadas a través de la filtración de mensajería de WhatsApp del teléfono celular del exmandatario Juan Carlos Varela, denominada Varela League, en donde también se evidenció la persecución política, no solo de Ricardo Martinelli, sino de sus funcionarios, así como el señor Luis Cucalón, quien el día de hoy enfrentó una audiencia de apelación. También reaccionó el jurista Jorge Torre Rosa. Dentro de los Varela League, a mí me suena varias veces, como eso era el celular de Varela, todo lo que estaban haciendo en la fiscalía paralela. Pero eso no se podía usar porque los Varela League no podían ser usados como prueba. Yo considero que ya que fueron verificados por el embajador Philly, deberían poder utilizarse todos los que están los Varela League para los diferentes casos. Es mi opinión, que fue obtenido ilegalmente. Yo contesto lo siguiente. ¿Y por qué Picudri y compañía no están presos si ellos, sin una orden judicial, pincharon a todo el mundo? Y eso es ilegal. Estas declaraciones que a todo Panamá ha sacudido, más que nada por el descaro y el cinismo con que el ex embajador ha confesado, algo que era un secreto a voces y que todos habíamos en algún momento denunciado. La intromisión de la embajada de Estados Unidos en ese momento en contubernio con el expresidente Juan Carlos Barrera y que juntos hicieron un complot no solamente, Linda, para inventar todo un entramado de expedientes en contra del expresidente Ricardo Martinelli, sino que también en esa misma entrevista él acepta también esta complicidad en torno al caso Wackett, que son dos casos emblemáticos que fueron vistos durante ese gobierno y que todos sabemos las consecuencias de los mismos. En la entrevista que fue circulada el pasado domingo 14 de mayo, el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Phelan, confirmó esta información, incluso hizo pública su molestia con el expresidente Juan Carlos Barrera por sorprenderlo con el anuncio del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá. Textualmente dijo el ex embajador de los Estados Unidos en Panamá, John Phelan, yo le mandé un texto y le dije, le tengo una gran noticia y la noticia que le iba a informar era que los alguaciles en Estados Unidos habían detenido a Ricardo Martinelli, cosa que él quería y que francamente nosotros queríamos. Yo le iba a llamar para decirle eso y él me dice a mí testeando, sí, yo te tengo una noticia también, hablamos en un rato. Y cuando me llamó me dijo, oye John, en una hora vamos en cadena nacional, yo acabo de grabarla, vamos a anunciar que estamos estableciendo relaciones con Benjin. El ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Phelan, confirmó que el tema de la detención de Martinelli era algo que ellos habían pactado, diciendo textualmente, y yo le dije, señor presidente, mi noticia es algo que habíamos pactado y que yo venía trabajando, colaborando contigo y tu gobierno desde hace rato, es la detención de Martinelli. Yo recuerdo que Juan Carlos Varela me dijo, ah, pero qué bien, qué bueno. Yo le dije, pero señor presidente, la sorpresa, ¿cómo yo voy a responder eso ante Washington? Concluyó sobre ese tema el ex embajador John Phelan. Nosotros estamos ante temas graves, temas gravísimos, de que pudieran dar al traste también en relaciones internacionales entre Panamá y Estados Unidos, porque no puede ser, Linda, que en este país organismos internacionales, embajadores, quieran de alguna manera manejar una agenda política de acuerdo a sus intereses. Si bien es cierto, Estados Unidos, y yo siempre lo he manifestado, no tiene amigos, tiene intereses, sin embargo, tiene que haber un respeto a la soberanía, tiene que haber un respeto a las instituciones del Estado, y en este caso vemos cómo existió una intromisión directa, tanto del órgano ejecutivo, como de esta embajada, y en particular este embajador, en asuntos delicados de la justicia de Panamá. No solamente es un descargo, es algo bien grave. Él sencillamente confirmó la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en la detención arbitraria de Ricardo Martinelli en los Estados Unidos, en un proceso torcido y chimbo, como decimos nosotros, de extradición, en donde incluso el gobierno de los Estados Unidos llegó a presionar a una jueza para que revocara la fianza que le había señalado a Ricardo Martinelli. Hubo mucha injerencia norteamericana en un proceso judicial que no tenía que ver absolutamente nada con los Estados Unidos, pero bueno, había un pacto, un pacto ilegal, un pacto injerencista, un pacto surgido de la mente enferma de Juan Carlos Varela con un embajador que, ya lo hemos visto, pareciera ser un retrasado mental, porque las cosas que dijo no se dicen en público. Sencillamente ellos hicieron un arreglo político sin tomar en cuenta que lo que había que hacer era justicia. Se está a la espera de que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio tras estas reveladoras declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Philip. Con cámara de Cristian Setúr, Linda Brandt, Next Noticias.